La Mañana en Camino La Mañana en Camino En el centro de una O de otro modo, en el centro de una nueva Llamémosla así, tormenta, ¿no es cierto? Claro, nosotros ya preveíamos que iba a suceder eso Yo en el libro adelanto cosas que después Salieron juzgadas, ¿no? O sea, como la resolución Como lo que se dice, como lo que se habla Y como lo que Fue el juicio Por lo que es Pluna Que fue una de las grandes vergüenzas Nacionales y que involucra A López Mena Y nosotros adelantamos cosas que Que yo fui y revisé En el juzgado, el material del juzgado Que puede resultar Increíble lo que uno Encuentra ahí, y más increíble Es encontrarse que no pasó nada Que el fiscal Dijo que no había Delito ni en López Mena Ni en Calvo Calvo, recordemos el señor de la derecha El señor de la derecha Que vino primero Mintió con sus nombres Porque ni siquiera Ni en eso hubo delito Entonces son cosas que Nos hacen a nosotros A veces Sí, pues hizo llamar, recordemos Por el segundo nombre Y el segundo apellido Sí, pero que además Un escribano Sin que le mostrara el documento Le avalara lo que decía De palabra O sea, todo mal Todo mal Y ese es el trabajo Que nosotros ponemos en el libro Que es parte del libro Porque nosotros contamos Toda la historia Yo cuento toda la historia De la vida De López Mena De los engaños Y no olvidemos Lo que le dice En el final Del juicio Por el caso Pluna Al presidente Del banco De la república A Caloia A Caloia Le dice Que teme ir preso Porque le mintió A todo el mundo Y se quiere presentar Como testigo arrepentido Pero bueno Eso y otra serie En todo caso A mí lo que me gustaría ver A propósito De estos acontecimientos Últimos en particular Tu mirada acerca de ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el negocio? ¿Cuál era el proyecto Que incluyó Bueno La entre comillas Recuperación de Pluna La aparición de Cosmo El rol de López Mena El motivo por el cual Él termina pagando Un aval? Bueno Que ahora Se le devuelve ¿No? Sí, sí, sí Yo te contesto Algo muy rápido Por el poco tiempo Que tenemos Pero te digo Si vos No tenés nada Que ver con un negocio Jamás vas a decir Yo me ofrezco Para pagar Y tengo que pagar El aval ¿Por qué? Porque la verdad Es otra López Mena Cuando Mujica Le ofrece De frente Y mano Que se quede Que compre O que ingrese A lo que es Pluna Claro Él le dice que no Y planea otra cosa En realidad Lo que López Mena Y va a lo que Me estabas preguntando Lo que López Mena No quería Era quedarse Con toda la cantidad Enorme de empleados Que tenía Y la infraestructura Él quería armar Otra cosa Quedarse solo Con los aviones Y después de ahí Seguir adelante Pero era eso Entonces Él no quería Otra cosa Por eso dice Los aviones Si tengo entendido Que también Las rutas Las rutas Que sobre eso No te olvides Que lo que Fue Pluna Para Uruguay Era una de las compañías Que tenía más rutas Y más permisos Internacionales Y eso tampoco Lo quería perder Pero no quería Quedarse con la infraestructura Ni con los 900 Creo Empleados Que tenía Claro O una cifra Cercana Pero entonces Lo que pasa Es que cuando Él monta Con esa Podemos decir Empresa Casi trucha Española Cosmo Que no tenía Más que un capital De giro Declarado Que no sabemos Tampoco si es real De 7 millones De euros Puede conseguir Un aval De casi 14 millones Es imposible Todo era Era una jugada Increíblemente Armada Hay un hecho Puntual Cuando yo hablo Con el Abogado Ex abogado De López Mena Daniel Roca Que se separó Después de casi 30 años De trabajo Conjunto Este Él un día Está mirando Televisión Estando en funciones En Buquebus Y mira y ve Que el señor Que estaba comprando Los aviones Era un viejo Empleado De López Mena Y lo llama Y le dice Mira Habla con el hijo Y le dice Está calvo Y que está haciendo calvo Le dicen Desde Buquebus Acá en Montevideo Cuando era todo armado Y ahí es cuando Él se da cuenta Que le estaban pasando Por encima Con un negociado Con una preparación Entre López Mena Y su ladero calvo Y que le estaban pasando La pelota por arriba Y ahí renuncia Y se va Hay una cosa Que también ha pasado Que es histórica López Mena Que primero Es uno de esos Tipos Empresarios Muy cercas del poder Por definición ¿No es cierto? Con el partido que sea Bueno Justamente Hablé del poder ¿No? Sí, sí, sí Todos recordamos Cuando era una figura Que se le vinculaba Muy mucho Con Llamémosle El sanguinetismo ¿No? Lo que implicaba Sanguinetti En la conducción Del país De la república De la mar en coche Sí, sí, sí Hasta que Arranca la era progresista Tres gobiernos consecutivos Y pasa a ser Como un hombre Muy cercano De la izquierda ¿No es cierto? Totalmente Totalmente De acuerdo A ver Ensayemos hipótesis Es probable Que la próxima elección O digamos En el último tiempo Nunca han tenido Tantas chances Un candidato Del partido nacional A ganar la elección ¿No es cierto? Sí, sí, sí ¿Qué podemos suponer? ¿Que López Mena Se haga amigo De la calle Pau? Por ejemplo Estoy jugando O el Arrañaga Cualquiera de los dos Que gane Ahí te salió tu camiseta Ahí te Claro Son mi amigo Y la conocés Tuve que nombrarlo ¿No? Tuve que nombrarlo Me gané el día Bueno, no Pero sí Tenés razón Va a ser eso Vamos a pasar De la grabación Al guapo Para decir que lo nombré Que Raúl lo nombró No, pero Lo que te digo Lo que estás diciendo Es una gran verdad Estoy jugando Pero no tanto Pero te voy a explicar algo Te voy a explicar algo Que poca gente lo ve O lo ha Podemos decir Visto Con el único gobierno Después de la vuelta A la democracia Con el único gobierno Que López Mena No pudo hacer nada Fue con el de Valle Valle lo echa En una reunión Usted se va Lo viene a saludar Y lo echa Le dice yo a usted No lo voy a saludar ¿Y qué le pasaba a Jorge Con López Mena? Porque le dijo una vez Le di una respuesta muy simple Usted ha hecho cosas En contra del Estado Uruguayo Y ahí se dio vuelta Y se fue Creo que lo explicó bien Porque hubo muchas situaciones Como las Decir que iba a ser El hotel cinco estrellas En Colonia El puerto para yates Nada de eso Hizo Y siempre aparece Haciendo obras faraónicas Que al final No llegan a concretarse Yo tengo mucho miedo De todos modos A que siempre las sociedades Por distintas razones Y desde la perspectiva política Mucho más Encuentra siempre Como una cabeza de turco ¿Verdad? Como el malo de turno Que sea el Quien encarne Los grandes pecados De la humanidad ¿Verdad? Esta es una historia De la humanidad ¿No es cierto? Siempre encontramos a uno Entonces en un momento Fueron los peiranos Huelga decir que no tengo Ninguna simpatía Por los peiranos Y sus trayectorias bancarias Pero yo mismo Que no tengo ninguna simpatía Advertí que en un momento Los peiranos Hasta habían traído el dengue ¿Se entiende lo que quiero decir? Y a mí esas prácticas No me gustan Porque terminan siendo Injustas con la verdad No con los personajes En particular Sino con la verdad Y yo siento que López Mena Ahora Es como la bolsa perfecta Donde todo el mundo Tira como sus Como todas sus miserias Lo que no logró resolver Entonces Por derecha se la ataca Por su vínculo con la izquierda Por izquierda se la ataca ahora En este momento Donde parece que ya no funciona Más como proyecto Digamos ¿No se nos estará pasando La mano en la mirada crítica Para con López Mena? Mirá, no Hoy López Mena Me entendiste, ¿no? Si te entendí perfecto Y te contesto con esto Hoy López Mena No es el malo de la película El malo de la película Es el Estado Que nos hace pagar A todos los uruguayos La devolución A López Mena De lo que López Mena Pagó por el aval Hoy la gente dice Ah, es el Estado Nadie dice López Mena es el culpable López Mena pagó ¿Bien? Sí Entonces el que tiene la culpa Hoy es el Estado Que nos hace pagar A los uruguayos Devolver El dinero Que aportamos A los uruguayos Tenemos que pagarle A López Mena Y hay que pagarle Con este Más de lo que él pagó Por los intereses Y lo pagamos Los uruguayos Bueno, es pagarle O en realidad Es devolverle Porque en realidad ¿Por qué habríamos De quedarnos El Estado Con un aval A propósito De un negocio Que por X razón No se hizo Sería apropiarse De algo Claro Pero en la segunda instancia Se va a revertir Eso va a ganar El Banco República ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí Ese argumento Que maneja A propósito De la ICO Sí, sí Todo eso va a revertirse Todo eso está claro Pero ¿Qué pasa? Yo creo que no Que no Porque López Mena Busca Que le peguen Él pone la cara Para que le peguen Anuncia cosas rimbombantes Dice Vamos a salir A la bolsa A acciones En la bolsa Nunca sale Vamos a hacer tal cosa Nunca lo hace Raúl Te despido por hoy Pero te quiero invitar Ya Para que cuanto antes Vuelvas Además con un libro Que me muero de ganas Por tenerlo A pesar de que Aunque parezca paradójico Ya lo conozco Sí, sí Claro, claro Claro No, pero Es una edición especial Que ya te la voy a dejar Pero vamos a hablar De ese tema Y de Y de Y de otros temas Que van a salir Y impactantes Sobre López Mena En los próximos días Bien Tiene que ver con el vapor De la carrera ¿Verdad? Para que la gente Claro, tiene que ver Bien Raúl Valarino Juan Carlos López Mena De Guante Blanco Raúl Valarino Siempre en asuntos vinculados al río Gracias mi querido amigo Gracias No, gracias a vos por invitarme Y mucho éxito Raúl Muchas gracias Más temprano que tarde Raúl volverá a ayudarnos A poner la mañana en camino En todo caso Yo siempre le voy a decir a Raúl Que lo envidio por muchas cosas Que ha hecho Y en las que ha estado Pero en una En ese emblemático regreso de Wilson ¿No? En un lugar de privilegio Como pocas veces alguien en la historia Podrá tener uno Claro Una de las cosas más lindas Que me ocurrió en mi vida Haber estado a cargo Del operativo retorno De Wilson Que eso no te lo quita nadie Nadie Después te voy a contar Cuando tengamos tiempo y venga Porque el título de Guante Blanco Bueno Lo dejamos para la próxima Capítulo 2 Raúl Valarino Nos ayudó a poner La mañana en camino La mañana en camino Gracias por ver el video.